Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio. Abigail Rodríguez y Heidi González cursan el quinto grado de la primaria y sus calificaciones han mejorado. En este año posiblemente estén en la fila de excelencia académica. A veces la hacíamos en el día y como ahora tenemos luz la podemos hacer en la noche y pues ya nos sentimos alegres. Y le damos gracias a Dios y a nuestro gobierno por darnos esta luz. Y puedo dedicarle un rato al televisor y puedo ver tele y no me preocuparé de hacer la tarea en el día porque estaré en la noche haciendo la tarea con la luz. La maestra Nelgin González dijo que la luz eléctrica en la comunidad El Quebracho en la Reserva Protegida de Miraflores Estelí está aportando para fortalecer el sector educativo. Los niños realizan más sus tareas, hacen más uso del internet porque antes no podían ni cargar sus celulares. En el caso mío preparar mejores estrategias porque uso la computadora. 82 viviendas con más de 450 personas. Una inversión que ha hecho nuestro gobierno de Unidad de Reconciliación Nacional que preside el comandante Daniel Ortega y la compañía Rosario a través de Natrel. Una inversión casi de 9 millones de Córdoba. Ahora van a aprovechar este servicio para desarrollar sus pequeños negocios, para poder estudiar, para poder hacer uso de las bondades que da la energía eléctrica de un proyecto que es de desarrollo. Ahora llega a su casa, a su vivienda, por humilde que sea, pues tiene la posibilidad de tener energía eléctrica, de tener una refrigeradora, una plancha, de poder vender helado, gaseosa, poner pulpería, venta. Es un derecho humano que se restituye, es un derecho que ha venido promoviendo nuestro gobierno que ya lleva más del 99.5% a nivel nacional. Otros de los beneficios es que las familias cuentan con teléfonos celulares y pueden informar sobre alguna emergencia que ocurre en este lugar, ya sea los bomberos unidos o las autoridades policiales. Caminando, buscando un medio para ir a informar de que alguien está enfermo en la comunidad, ahora no, porque ahora tenemos los teléfonos ya cargados, ¿verdad?, por medio de la energía, pues solo llamamos y ya está, ¿verdad?, el medio, ¿verdad?, de transporte para venir a hacer un traslado que se demerite, ¿verdad? En Estelí, con imágenes de Andrey Romero, les informó Jairo Leiva. Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio.